¿Qué es la interpretación del FONAC? ¿Qué es la interpretación del FONAC? Para aplacar o opacar a otras instituciones como el CNA. Probablemente de un gobierno que no es honesto, de un gobierno que carece de legitimidad, de un gobierno que ha ido demasiado lejos en los abusos al país, se puede esperar todo. Ahora, las personas que están integrando el FONAC deberán de reaccionar como patriotas y como buenos hondureños. Y si la intención es esa, y yo no quiero anticiparme a nada, si la intención es esa, ellos deberían de ser los primeros en denunciarla y salirse de eso. Ahora, la participación de la Iglesia en el FONAC, ¿qué mensaje le puede dar la sociedad? ¿O qué aporte mejor? Mire, la participación de un foro de convergencia, siempre que sea bien y que sea intencionado para corregir problemas, cosa que está en duda por quien convoca, debe de incluir a todos los sectores de la población, pero siempre que sea para ese objetivo, si no, nada va a funcionar. ¿Qué papel juega en este caso al integrar el FONAC? Es como un sector de la población, pero el asunto es, todos los sectores que están interesados en que salgamos de la crisis, deben de tener claro que el único objetivo que puede servirle al país es buscar la salida de la crisis y la salida civilizada y democrática por medio de elecciones garantizadas a través de reformas electorales de este gobierno que la mayoría de los hondureños contestan. Ahora, si es convocado por el Ejecutivo, ¿será capaz el foro de convergencia de hacer señalamientos puntuales y aportes en temas, por ejemplo, de las reformas electorales? Es que para mí, si no, los que están en el FONAC, los que han sido convocados, solo servirían para legitimar un gobierno que carece de legitimidad. Si no se tratan los temas claros relacionados con la crisis política, con la salida democrática de este gobierno, anticipación de elecciones, reformas electorales y el restablecimiento del convenio de la MAXI, si no se tratan cosas de ese tipo, de nada servirá. ¿Qué lectura le da la no presencia de la Iglesia Católica en el FONAC? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica muy sabiamente entra en la misma duda de la mayoría de los hondureños, de pensar que si es el gobierno que lo convoca, hasta no ver claramente si se va a discutir algo en serio y para favor del país, no lo va a entender. En el campo político, abogado, ¿qué lectura le damos a los eventos que se pueden dar en el 2020? Mire, el 2020 para mí, sin pecar de pretender predecir el futuro, pero todo indica que va a ser un año de mucho movimiento político. Es un año muy... es un año crucial para ver el rumbo que va a agarrar el país. Está en la mesa la cuestión de las reformas, la cuestión de la MAXI, la cuestión de la reelección, la cuestión de la posible anticipación de las elecciones primarias, las candidaturas que van a emerger en los diferentes partidos, ya hay mucho movimiento en los partidos a raíz de la crisis política, la salida de la crisis política, todo está sobre la mesa. Entonces va a ser un año muy movido políticamente. Gracias.